Y a bailar con Junior Conocí un chico en un baile que toda me cautivó Como era un tipo muy guapo Bailaba lindo y me deslumbró Él me agarraba de la manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salir no sé, se baila, algo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo, dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita Él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que es en la de su abuelita La pruebita, la pruebita Él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que es en la de su abuelita Cumbia 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 No te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Para toda la gente del hermoso estado de Veracruz ¡Alla en el estado de Tabasco! ¡Alla en el estado de Tabasco! ¡Alla en el estado de Tabasco! Te tengo que decir lo que ahora siento, no puedo yo vivir ya sin tus besos Estoy a Paniagua y no me quieres, hoy ya lo verás lo que te pierdes Me tienes que escuchar bien de mi vida, yo ya no aguanto más sin tus caricias Yo sigo a Paniagua y no me quieres, pero ya lo verás lo que te pierdes A Paniagua me tienes todo el día sin tus caricias, sin tu cariño A Paniagua estoy yo sin tus besos, es un tormento si no te miro A Paniagua me tienes todo el día sin tus caricias, sin tu cariño A Paniagua estoy yo sin tus besos, es un tormento si no te miro Si tu suerte te ha dado la espalda y todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando pronto te habrá de llegar Me cubriendo de tu trabajo y la renta te va a aumentar El azúcar cada vez más alta y el pan ya no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes, 100 años no dura el mal Escúchame esta, esa receta que aquí te vengo a cantar A un mundo de pollo, se te quita todo el mal A un mundo de pollo, te pondrás muy contento Te dan ganas de bailar y no necesitas más A un mundo de pollo, que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Cumbia, cumbia, cumbia Bueno, 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 bueno Quiero bailar esta noche al lado de esa mulata Porque ella le pone todo, ni un pasito se le escapa Compraré unas cervezas o tal vez una botella Para ponerme sabroso y pasarla muy bien con ella También yo voy a sacar todos mis mejores pasitos Para no quedarme atrás y vean que bailo sabrosito Cuando vea esa mulata mi estilo de bailar Yo sé que en toda la noche no me va a querer soltar Con ella quiero yo bailar Quiero bailar, quiero bailar Con esa mulata a gozar Con ella quiero yo bailar Quiero bailar, quiero bailar Con esa mulata a gozar Sabroso, negra, sabrosito Rico Para toda la gente cumbia entera Nelson González, compadre La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Los versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nació ese ritmo en el litoral Goza norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Sabrosito, con Junior Clan, clan, clan Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba Apenas y sonreía Pero apareciste tú Y me hiciste un mundo diferente Cuando apareciste tú Caminé feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor Es el sabor de mi tierra El festival del sabor El Benny Vega Y sus timanes Suena de compadre Y sus timanes de mi corazón Y sus timanes de mi corazón Hoy en el arroje Un beso Allá en Tabasco Yo te saludo ¡Súper! Para toda la gente en Cumbia, Medera y Gozonas ¡El bello estado de Veracruz! ¡Súper! 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 Me invitaron a un baile, me fui a pachallar, pusieron unas cumbias que me animo a bailar, me acuerdo y me da risa la pena que pasé, saqué una chava a bailar y nunca el paso le agarré. La chava que saqué bailaba de caloncito por eso a ella nunca le agarraba yo el pasito, Por lo que me paso aprendí a bailar de calón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón, entramos en calón Bailando de calón, se alegra el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón, entramos en calón Bailando de calón, se alegra el corazón Me invitaron a un baile, me fui a pachanguear Pusieron unas dudas que me animo a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que pase Maquinacha va a bailar y nunca el paso le agarre La chava te saqué, bailaba de caloncito Por eso a ella nunca le agarraba yo el pasito Por lo que me paso aprendí a bailar de calon Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de calon, bailando de calon Pero hay que rico vacilón Bailando de calon, entramos en calor Bailando de calon, se alegra el corazón Bailando de calon, bailando de calon Pero hay que rico vacilón Bailando de calon, entramos en calor Bailando de calon, se alegra el corazón Yo no sé qué hacer contigo si yo no te quiero Así que le vas fumando para otro lado Yo no sé qué hacer contigo si yo no te quiero Así que le vas fumando para otro lado Rúmpale, rúmpale Así para un lado Rúmpale, rúmpale Si el amor se ha esfumado Rúmpale, rúmpale Ya no te quiero ver Rúmpale, rúmpale Eso fue el del ayer Rúmpale, rúmpale Así para un lado Rúmpale, rúmpale El amor se ha esfumado Rúmpale, rúmpale Ya no te quiero ver Rúmpale, rúmpale Eso fue el del ayer ¡Sí! ¿Ya fuiste? Le vas rumbando mucho ¡Ay tú sabes dónde! ¡Sí! Yo no sé qué hacer contigo si yo no te quiero Así que le vas fumando para otro lado Yo no sé qué hacer contigo si yo no te quiero Así que le vas fumando para otro lado Rúmpale, rúmpale Así para un lado Rúmpale, rúmpale El amor se ha esfumado Rúmpale, rúmpale Ya no te quiero ver Rúmpale, rúmpale Eso fue el del ayer Rúmpale, rúmpale Así para un lado Rúmpale, rúmpale El amor se ha esfumado Rúmpale, rúmpale Ya no te quiero ver Rúmpale, rúmpale Eso fue el del ayer ¡Sí! El otro día yo me fui a la playa y me comí un rico coctelito Un coctelito de cangrejo fino y me salió una especie de pasito Es un pasito rico y sabrosito que aprendí rápido y facilito Ahora bailo siempre de ladito y me critican por bailar rarito Ahora toda la gente me vacila por no bailar como antes lo hacía Ya no me gusta a mí, ya no me gusta a mí, ahora me gusta a mí, como cangrejo yo Ahora me gusta bailar, como el cangrejo Ahora me gusta gozar, como el cangrejo Ahora me gusta gozar Y este es el puro sabor latino a mi negro Ahora toda la gente me vacila por no bailar como antes lo hacía Y seguimos plantando el ritmo y sabrosito No son de antes de algo Y va para todas las lupitas Ay yo no he conocido una chamaca tan bonita Como mi lupita, como mi lupita Yo no he conocido una chamaca tan bonita Como mi lupita, como mi lupita Vamos a bailar bien pegadito este ritmo sabrosito que acaba de comenzar Moviendo muy bien tu cuerpecito Dale vuelta despacito, no me pierdas el compás Para que puedas gozar al ritmo de guacharaca Mueve la cintura bien y los pies linda mulata Bailando pegadito, bailando pegadito que bonito rejuntitos nos vamos a guarachar mi amor Mueve la cintura bien y los pies linda Mueve la cintura bien y los pies linda verás que te gustarán, cumbia, cumbia, y vaya un saludo para Omar Ruiz, ahí en la frontera número uno. Vengan sonideros que ya va a empezar, esta rica cumbia que ya va a sonar, los cueros sonando siguen en compás, esta rica cumbia que sonando está. Porque la cumbia no tiene sentimientos, la cumbia no tiene ni razón, la cumbia no tiene alegría si no aceptas la invitación. Porque la cumbia no tiene sentimientos, la cumbia no tiene ni razón, la cumbia no tiene alegría si no aceptas la invitación. Nelson Cancela, compadre, me declaro el mirador de las mujeres, Ya me di cuenta, no me puedo componer, ya me di cuenta, no me puedo componer, nomás veo una bonita y me pongo alebrezao, nomás veo una bonita y me pongo alebrezao, y más me fascina cuando yo las ve bailar, y más me fascina cuando yo las ve bailar, este corazón ya se pumbucha de alocar, este corazón ya se pumbucha de alocar. Y es que me declaro mirador de las mujeres, solo son bonitas yo las quiero por igual, y es que me declaro mirador de las mujeres, pues me fascina cuando yo las veo bailar, y es que me declaro mirador de las mujeres, pues ante ellas me declaro un perdedor. Y es que me declaro mirador de las mujeres, Esa negra candelaria sí que trae cura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile es la primera a llegar Y si no toca el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo que no vaya ella al baile Porque esa es su visión, esa negra se deja ley Y no hay una canción, quiere, quiere bailar Y cuando termine el baile ella quiere más y más Candelar, sí que tiene aguante Candelar, no hay quien la aguante Candelar, sí que tiene aguante Y no se cansa de bailar Candelar, sí que tiene aguante Candelar, no hay quien la aguante Candelar, sí que tiene aguante Ella quiere más y más Ya no sé cómo pedirte que vuelvas a ser la dueña de mi corazón Si te he rogado tanto, tanto, tanto que hasta la boca ya se me secó No sé por qué yo te sigo buscando, si tengo chavos que me dan su amor Será porque soy todo un caballero y a las mujeres tanto con amor Tienes que buscarte un amorcito que te quiera, tienes que buscarte un amorcito bien fregón Que me carice y me apapache todo el día y ser la dueña de ese loco corazón Tienes que buscarte un amorcito que te quiera, tienes que buscarte un amorcito bien fregón Que me carice y me apapache todo el día y ser la dueña de ese loco corazón Quieres marcharte a probar las mieles de un cariño nuevo Sabes claramente que puedes hacerlo, yo no te detengo Que ya te olvidaste que me acostumbraste a tu amor volumbre Hoy dices quererme y mañana cambias, esa es tu costumbre No hay que ser paciente cuando a veces quieras levantar el vuelo Detén tu mirada, tu linda nostalgia en el firmamento Ven prueba tus lazimas y mide tus fuerzas para tu regreso Recuerda que ahora puede quedar huella de cualquier exceso Como gustes tú, tú lo sientas, tú lo decidas Da lo mismo, siempre vas y tienes porque así es mi vida Me pregunto para qué regresas y yo te recibo Tal vez somos mucho más que amantes, dos buenos amigos Vamos a bailar, sabrosito ¡Ajá! ¡El sabor de mi tierra! Y dice ¡Siento que me quemo! 아멘 ¡No se mi tierra! ¡No se mi tierra! Jajajaja Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito Embriagador, es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito Embriagador, es por tu amor bonito Si mi amorcito ¡Rico paisano! ¡Combia, comia sabrosita! En el pancársela, compay ¡Ey, ey, ey! Yo quiero contarle a todos Lo que a mi me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mi me quería llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar, me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar, me roba, me roba el oso polar Me roba, me va a llevar Cumbia, cumbia sabrosa Yo quiero contar de todo Oye mamá, pero que bueno está esto ¡Ay! ¡Tapapapapapapapales! Bueno mamá, esto sí está muy bueno mamá Bueno mamá, esto sí está muy bueno mamá Siente que mi ritmo te contagia poco a poco mamá mía Sé que te está gustando Mira que está bueno, que está rico, que está sabroso mamá mía Sé que te está mirando Y cuando te miro el movimiento de cadera que tú haces Te está gustando Pumcata, 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 pum, está bien rico Te está quemando ¡Calla, porro! Bueno mamá, esto sí está muy bueno mamá Bueno mamá, esto sí está muy bueno mamá Para que esto se ponga más bueno, dime, dime mamá mía ¿Qué quieres que te ponga? ¿Quieres que te toque, que te cante sabrosura mamá mía? Échale a la rocola Yo lo que te traigo está hecho en tu idioma mamacita Sé que te está gustando Está muy bien hecho, con amor y sabrosura No está quemando No está quemando Gozana de gol Nelson, Nelson, Calizana, compay Y eso va para toda la gente, cumbia, medra y gozona Hey, 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 hey Ven por el sillón y ponselo a la burrita Póselo a la burrita, póselo a la burrita Ay, ve por el machete y meterlo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el cabrino es culebrero El cabrino es culebrero, el cabrino es culebrero Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Ahora Que mal entraña tiene esa negra Que mal entraña tiene con fe Se ha trabajado con todos los muertos Para ponerme el mundo al revés No hay un santo ni un cabito Y nunca falta ningún verde Porque ya vive siempre pensando Ay, que mi cabeza llegue a los pies Me tenía que embrujado con fe Me tenía pero me solté Me tenía que embrujado con fe Me tenía pero me solté De la puntita de un tarro viejo Sacaba polvo para el café Y me lo daba la muy bonita Para ponerme el mundo al revés También me daba polvo de sapo Porque con eso me hecha los pies Y todo eso pa' enamorarme Y con todo eso me le solté Me tenía que embrujado con fe Me tenía pero me solté Me tenía que embrujado con fe Me tenía pero me solté Oye, ¿qué crees, mi negra? ¿Que me tenías embrujado? Pues no ¡Sí! ¡Vale, aquí, claro, en la mujer! ¡Échale, compadre! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas En un baile muy alegre Llegué muy encusiasmado Con deseos de bailar de jalaíto Es un baile guapachoso Que me deja muy sudoso Al momento de que yo hago sus pasitos Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Una vuelta por aquí y por allá Esto es todo lo que harás Para que puedas gozar Disfrutar Bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué saboso es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué rico es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Venga, todo va a bailar de jalaíto Y que es para ti, que es lo barrero Cosa lo hagan sano Se te sube, se te sube La cerveza en la cabeza Se te sube, se te sube La mujer si tú te dejas Se te sube, se te sube La cerveza en la cabeza Se te sube, se te sube La mujer si tú te dejas Por eso no me he casado Y vivo en la soltería Así nadie me reclama Ni de noche ni de día Por eso no me he casado Así vivo muy feliz Me salgo con Alejandra Y regreso con Beatriz Por eso no me caso Dice que soltería no me da más Y por eso no me he casado Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás Lo olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Ese burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Ese burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Música Esa paloma que volaba en el tejado Oiga mi compadre El gavilán se la llevó Esa paloma que volaba en el tejado Oiga mi compadre El gavilán se la llevó Pobrecita la paloma Oiga mi compadre Ni la sala le dejo Pobrecita la paloma Oiga mi compadre Ni la sala le dejo Ya no hace 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 Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasan las horas, pasan la vida, pasas sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasan las horas, pasan la vida, pasas sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, meneate, suéltate, libérate, ríete, diviértete No te quedes afuera Báilalo, menealo, gozalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera Y a bailar, con quien, con un señor Y a bailar, con un señor Vamos a bailar Y como dice Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Y baila de saludo para las conozas del gusano Allá en el 17 Allá en el 17 Suenale, mi cordón Allá en el agua fría Muévale, muévale, muévale Muévale, muévale Se lo que me quemó El sabor Se fue a dormir porque era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Subró una puerta, puso la traba Escape por la ventana Escape por la ventana Escape por la ventana Una noche de cumbia hay que vivirla Una noche de cumbia hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se alzan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y bailando se mueve la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Bueno, 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 bueno Y seguimos con el ritmo y el sabor Y eso va para toda la gente cumbia 편era ¡Ey! ¡Se! 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 ¡Sey! Vámonos bailando Pa' que mueva la cadera El ritmo sabrosito Nelson Cancela, compay Ey, ey Cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia sabrosa Pa' que mueva la cadera Ey, ey Cumbia Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva todito Cuando baile la pista Que lo mueva todito Cuando le hacen la rueda Que lo mueva todito Que lo mueva todito Y no pare de bailar Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva todito Cuando baile la pista Que lo mueva todito Cuando le hacen la rueda Que lo mueva todito Que lo mueva todito Y no pare de bailar Cuando la luna se asoma Cuando la luna se asoma Se escucha lo lejos La cumbia sonar Son los tambores Que llaman para la cumbia Van todos a bailar Todos esperan ansiosos Que llegue la reina De este lugar Porque como ella No hay otra Con esa cadera Que tiene al bailar Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva todito Cuando baile la pista Que lo mueva todito Cuando le hacen la rueda Que lo mueva todito Que lo mueva todito Y no pare de bailar Y a moverla compadre Se ha dicho Si señor Con su domingo 7 DJ San Messi Lunes y martes Y miércoles 3 Jueves y viernes Y sábado 6 Domingo 7 Lo siento papá Me tengo que casar Lunes y martes Y miércoles 3 Jueves y viernes Y sábado 6 Domingo 7 Lo siento papá Me tengo que casar Me comí la torta Antes del recreo Nos falló el conteo No hay vuelta pa' atrás Dentro de unos meses Serás abuelito Lo siento papito Me tengo que casar Lunes y martes Y miércoles 3 Jueves y viernes Y sábado 6 Domingo 7 Lo siento papá Me tengo que casar Así que Ve juntando pa' la boda Domingo 7 Jueves y martes Música De un tiempo para acá noto a mi negra un poco rara Cuando salgo para el trabajo la ve salir muy bien arreglada Estando con ella en casa ha recibido algunas llamadas Lo que me dices son los amigos, no te molestes no pasa nada Presiento que aquí hay gato encerrado, esa condenada me oculta algo Si algún día yo la descubro yo me la voy a cavar a palos Presiento que aquí hay gato encerrado, esa condenada me oculta algo Y si algún día yo la descubro yo me la voy a cavar a palos Pero mira, mira, ¿quién será el que le llama a mi negra? ¿Quién será? Si lo descubro lo mato ¿Quién será? Si algún día los encuentro me los saco a palos ¿Quién será el que le llama a mi negra? ¿Quién será? Si lo descubro lo mato ¿Quién será? Si algún día los encuentro me los saco a palos Yo soy un muchacho guapo, échale tú mi compay Que le gustan las chamacas y le gusta vacilar Me dicen que soy artista porque me gusta cantar Porque llevo bien el ritmo cuando me pongo a bailar Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón ¡Es el puro sabor, compadre! Y eso va para el toro sureste mexicano Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Y seguimos bailando El ritmo sabrosito El sonrante de la bomba Todas las torres pasaron a negrita Un zarandeo, alegría y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían Oye mulata me robas el corazón Todas las torres pasaba una negrita Un zarandeo, alegría y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían Oye mulata me robas el corazón Dime que si morena Dime que si mulata Dime que si sirena Dame tu amor Dime que si morena Dime que si mulata Dime que si sirena Dame tu amor Cumbia, cumbia, sabrosita Dame compadre Oye culebra ¿Qué pasó? Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Vemos que cierra los ojos Seguro que está dentro de estrellitas Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Y anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena Pancho porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena Pancho porque ya cayó Ay, mañito Paso de chico Y eso se baila Dejadito Eso cancelamos más Yo tengo una hija que cita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve Se enamora Yo tengo una hija que cita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve Se enamora Ay, mi hija que cita Ay, mi hija que cita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi hija que cita Ay, mi hija que cita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Dale con guay Ay, mi hija Re, mi hija que cita Re, mi hija que cita Sigan gozando Con un honor Claro Pacano de la gente del mismo Bonita Región Mañana Bueno, y eso se baila Dejadito Yo quiero bailar con Marta Lecha Óyeme que en ella tan sabrosa Cuando baila cumbia Se alborota Sabe que me gusta Candelosa Cuando baila cumbia Se alborota Sabe que me gusta Candelosa Recuerdo una noche Que la vi Como palpito A mi corazoncito Pero lo que más me gustó A mí Fue sus lindos ojos Picaditos Pero lo que más me gustó A mí Fue sus lindos ojos Picaditos Voy a ser contento Si me corresponde Y yo de alegría Ay, tengo que gritar Ay, hombre Sí Chicos, ya tengo una buena Que le pasó a un compañero Que tengo yo acá O sea que estoy yo Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla En el matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Pero el noveno Resultó ser bien negueto El marido soportó Por muchos años Pero a la larga El silencio Le hizo daño Y decidió Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes Van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Chico ese negro Yo creo que yo lo tengo Y eso se va a Pa' atrás pa'lante Chisambumensi Si Pa' atrás pa'lante Y este bailecito Rico bailecito Es pa' que se afloje El cuerpo bonito Y ese bailecito Rico bailecito Es pa' que se afloje Todo de una vez Y a ver bigotones Ese semueñejo Pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante Así Así Como el perrito Con la perrita Cuando al perrito Le dan calambres Así Así Pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante Cumbia sabrosita Se baila pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante Andale Manuel Eduardo Toscano Te saludo compadre Que rico Sabor Rico bailecito Pa' atrás pa'lante ¡Gracias por ver! 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 El ritmo y el sol Échale un bai Soy enamorado, eso lo dice la gente Que soy parrandero, puro chisme caliente Pero lo que pasa es que nadie me regaña Tampoco me pega, llego tarde a mi casa Yo que culpa tengo que me gusten por montones Chaparritas, altas, pueritas o de colores Yo que culpa tengo que me gusten por montones Chaparritas, altas, pueritas o de colores Y a mi me gustan de todas Pueritas, chaparritas Pero sobre todo Bonitas Y que baile un cumbia Ey, ey, ey Y de nuevo cuenta salió el sabor Y síguela gozando Con chumbrón ¡Claro! ¡Claro! Oye Culebra, quemazo 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 Agua, quemazo Te preocupes Oye Culebra, quemazo Oye Culebra, quemazo Oye Culebra, quemazo Culebra, quemazo Culebra, quemazo Baila, quemazo Culebra, quemazo Culebra, quemazo Hace tiempo Culebra, quemazo Culebra, quemazo Culebra, quemazo Culebra, quemazo Culebra, quemazo El beijo Culebra, quemazo Baila, quemazo En esta fiesta Culebra, quemazo Caballo Caballo, quemazo Baila, quemazo Culebra, 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 quemazo Culebra Culebra, quemazo Culebra Culebra, quemazo 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 el sol tocando está, que rico tocan la cumbia, mira cosa buena que rica está, brinca y verás la cuerda y verás, no 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 brinca y verás que te gustará, brinca y verás la cuerda y verás, no 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 brinca y verás que te gustará, te invito a bailar la cumbia, la cumbia que rica está, te ayudo a olvidar las penas, goza la mamita que rica está, Brinca y verás, la cuerda y verás No, 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 brinca y verás, que te gustará Brinca y verás, la cuerda y verás No, 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 brinca y verás, que te gustará Cumbia, cumbia Y vaya un saludo para Omar Ruiz Ahí a la frontera número uno Brinca y verás Vengan son linteros que ya va a empezar Esta rica cumbia que ya va a sonar Los cueros sonando siguen en compás Esta rica cumbia que sonando está Porque la cumbia no tiene sentimientos La cumbia no tiene ni razón La cumbia no tiene alegría Si no aceptas la invitación Porque la cumbia no tiene sentimientos La cumbia no tiene ni razón La cumbia no tiene alegría Si no aceptas la invitación Más de una bonita y me pongo alebre Nomás de una bonita y me pongo alebre Y más me fascina cuando yo las veo bailar Y más me fascina cuando yo las veo bailar Este corazón me hace cumbucia de alocar Este corazón me hace cumbucia de alocar Y más de una bonita y me hace cumbia 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 y me hace cumb Esa negra candelaria si que trae pura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile es la primera a llegar Y si no toca el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo que no vaya ella al baile Porque esa es su visión, esa negra se deja leer Y no hay una canción, quiere, quiere bailar Y cuando termine el baile ella quiere más y más Cande, si que tiene aguante, Cande, no hay quien aguante Cande, si que tiene aguante y no se cansa de bailar Cande, si que tiene aguante, Cande, no hay quien aguante Cande, si que tiene aguante, ella quiere más y más Ya no sé cómo pedirte que vuelvas a ser la dueña de mi corazón Solo...